Una bendición especial para ti, que el Dios de la vida te llene de su amor y que el Dios de la vida te llene de su alegría. Aquí estamos como todos los días, con el corazón abierto. Aquí estamos necesitados del amor de Dios, necesitados de la fuerza de Él para hacer de este día el mejor de los días. Estamos seguros que Él no nos deja, que Él nos acompaña, que Él nos cuida y nos da fuerza para que seamos capaces de hacer lo que debemos hacer. Por eso hoy te bendigo, por eso hoy te deseo lo mejor, por eso hoy le pido al Señor que actúe en tu corazón y te haga sonreír, y te haga confiar, y te haga creer. Con ánimo, con gozo iniciamos este día, estamos seguros que Él no nos abandona, estamos seguros que Él nos da su fuerza para que salgamos adelante. Ánimo, inicia este día con una sonrisa, inicia este día con un pensamiento optimista, inicia este día con una palabra constructiva. Nosotros confiamos en que todo va a salir bien, nosotros confiamos en que vamos a ser capaces de vencer las dificultades, vamos a ser capaces de vencer los problemas. Hoy quisiera invitarlos a iniciar este día haciendo una reflexión en torno a cómo la navegación nos permite a nosotros, los que vivimos nuestra vida tratando de ser autogestores, tratando de ser autodependientes, es decir, tratando de ser líderes de nuestra propia existencia, nos ayudan. Sí, John Maxwell habla de la ley de la navegación, y fundamentalmente lo que hace es mostrar cómo la experiencia de ser navegante, cómo la experiencia de navegar en los mares, en los ríos, ayuda a que uno entienda su labor de líder. Les recuerdo a ustedes que todos somos líderes, les recuerdo que cada uno está llamado a ser un verdadero líder, primero un líder de su propia existencia, de su propio proyecto de vida, un líder que tiene como tarea primordial sacar adelante su empresa, la empresa de su vida. Y claro, también tenemos roles de liderazgo, ya sea en aspectos sociales, ya sea en aspectos empresariales, ya sea en aspectos familiares, porque a veces somos los líderes de nuestra familia, o ya sea simplemente porque la sociedad nos ha dado ese rol. ¿Cuáles serían los beneficios o cómo nos ayuda a nosotros a ejercer nuestro propio liderazgo, la navegación? Él plantea cuatro lecciones que a mí me parecen fundamentales y que quisiera compartir con ustedes. Uno, nosotros nos beneficiamos como líder cuando actuamos como los navegantes porque, de alguna manera, nos beneficiamos de la experiencia pasada. Un navegante sabe qué ha pasado cuando pasa por ese lugar, cuando ha navegado por ese lugar, qué ha pasado. Tiene experiencia acumulada, tiene unas experiencias que le ayudan a tomar decisiones en el presente. No vive anclado en el pasado, pero sabe que el pasado de alguna manera ilumina el presente. Sabe que el pasado le muestra el camino, sabe que el pasado le da lecciones para que sepa seguir adelante, para que sepa vivir. Pues lo mismo le sucede a un líder. Tú, como líder, tienes que aprender del pasado. Esas lecciones no son gratis. Esas lecciones tienes tú que apropiarte de ellas, hacerlas formar parte de tu bagaje para que sigas adelante. Cuidado, te quedas tú sin aprender las lecciones del pasado. Porque estoy seguro que lección del ayer que no se aprende, lección que se repite. Claro, yo en eso creo que la vida es una estupenda maestra. Si tú no aprendiste la lección en el momento, ella que hace simplemente te vuelve a repetir la lección. A ver si aprendes, a ver si eres capaz de asumirla, a ver si eres capaz de meterla dentro de tu corazón, dentro de tu ser. Como un navegante, el líder es capaz de aprender de las experiencias pasadas. Sí, cuando perdí el control de mis emociones en aquella ocasión, cometí este y este y este error. Ahí hay una lección aprendida. Cuando fui imprudente y dije más de lo que debía decir, entonces me sucedió esto y me sucedió aquello. Ahí hay un aprendizaje. Cuando me comporté tercamente y cerré la puerta a toda novedad, a todo cambio, tuve problemas serios. Entonces, nada. ¿Qué tengo que hacer? Ser capaz, con serenidad, con tranquilidad, de aprender de esas experiencias. Segundo, los líderes, como los navegantes, examinan las condiciones antes de comprometerse, antes de contraer compromisos. ¿Qué importante es eso? Uno tiene que revisar bien las condiciones. Como un navegante, antes de salir, averigua todo, ¿verdad? Averigua todo, todo. Mira, cuando uno se sube a un avión, lo primero que hace el piloto es decirle cómo está la ruta. Mira, la ruta está en perfectas condiciones, no hay dificultades. Vamos a pasar a unas zonas de turbulencias donde usted se va a sentir incómodo, pero definitivamente no va a haber peligro para usted, ni peligro para el viaje. Es decir, el observar las condiciones externas le permiten tomar compromisos, contraer obligaciones. Tú no tomes compromisos, no asumas obligaciones, si antes no has hecho ese análisis de lo que está a tu alrededor. Si antes no has entendido qué es lo que pasa a tu alrededor. Que las condiciones externas no sean obviadas por ti. No vayas a decir, no, no me importa. Claro que sí, el entorno, el contexto es fundamental para poder hacer bien nuestra tarea de liderazgo. Insisto, no contraigas compromisos, no adquieras obligaciones sin tener un análisis claro, un análisis verdadero, un análisis concreto del contexto en el que estás tú viviendo, del contexto en el que estás tú actuando. Por eso, quisiera que en este momento revisaras eso. En el liderazgo de tu vida, en el liderazgo de tu proyecto, en el liderazgo de tu actuar, en el liderazgo de tu vivir. ¿Cómo va eso? ¿Realmente tú tienes conciencia de lo que está pasando alrededor? Porque tú no eres solo, tú no estás solo. Hay gente a tu lado que actúa, que tiene decisiones, que tiene comportamientos que vale la pena tener presente para seguir adelante. Tercera lección. Los líderes aprenden como los navegantes porque son capaces de escuchar lo que otros dicen. Hemos hablado mucho de la necesidad de escuchar bien, de saber escuchar. Nos cuesta saber escuchar. A los que hablamos bastante, a los que nos gusta hablar, nos cuesta escuchar. Y si uno quiere ser un buen líder, y si uno quiere tomar buenas decisiones, y si uno quiere construir la vida de la mejor manera, uno necesita, oye bien, uno necesita ser capaz de, oye, escuchar a los demás. Un buen navegante ha escuchado las leyendas, ha escuchado los comentarios que otros hacen, y aprende de ellos. No solo los escucha para decir, wow, qué rico. No, los escucha para tener claro qué puede haber de verdad, qué no puede haber de verdad, y aprender. Entonces, yo creo que esto es fundamental, y quisiera que hoy lo tuvieras presente para que saliéramos adelante. Sé capaz de escuchar a los demás. Acalla tu corazón, serénate, tranquilízate, y por favor, escucha al otro. Escucha al que está cerca de ti. Escucha al que sabe de alguna manera qué puede suceder, porque ha vivido experiencias. No te creas que eres el que lo sabe todo, no te creas que eres el que lo ha vivido todo, no te creas que, bueno, yo, nada. Es necesario, es importante que seas consciente que los demás tienen experiencias, han crecido y han salido adelante. Entonces, es importante escuchar. Mira lo que hace un navegante. Uno, un navegante aprende de las experiencias pasadas. Dos, un navegante es capaz, primero, de analizar el contexto, de analizar el entorno antes de comprometerse, antes de tomar obligaciones. Tres, es capaz de escuchar lo que otros dicen. Cuatro, los navegantes aseguran que sus conclusiones representen todas las expectativas como los hechos. Esto es fundamental. Tú no puedes vivir solamente de expectativas. Tú no puedes vivir solamente de lo que sueñas. Tienes que ver que esas expectativas y esos hechos sean reales, estén allí. Porque tú no puedes sacar conclusiones de tus inventos, de tus, tú sabes, no. Tú tienes que ser capaz de entender qué está pasando, de entender qué está sucediendo, de entender qué es lo que estás haciendo. Pero, insisto, desde tus conclusiones, tus conclusiones deben reflejar tus expectativas, tus sueños, lo que quieres, pero también lo que está sucediendo. Cuidado con perder de vista eso. Cuidado con olvidarte, cuidado con olvidarte de la realidad. Cuidado con olvidarte que las cosas tienen que ser concretas. No, es que yo hice tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y va a haber uno los acontecimientos y no. Y va a haber uno las realidades y no. Tiene que haber un matrimonio ahí entre expectativas y hechos reales para que podamos salir adelante y para que podamos vencer dificultades y le podamos ganar a los problemas. No olvides, el oracional, hermano, está vivo. Ya va a comenzar un nuevo mes y es importante que tengas el oracional que nos ayuda a nosotros a seguir adelante. Tomemos ahora la palabra que nos regala el Dios de la vida en este momento a nosotros, en este día. Estamos leyendo el ciclo B y estamos leyendo el texto de Samuel, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el texto de Segunda Samuel. Estamos en las historias de la monarquía. Hemos venido siguiendo la historia de David. Primero de Saúl, después de David. Hemos venido leyendo eso y hemos visto cómo la historia de salvación se va realizando en medio de las truculentas acciones humanas, en medio de las dificultades humanas. Dios actúa en medio de las relaciones de los hombres. Y las relaciones de los hombres son eso. Dificultades, problemas, traiciones, afirmaciones, palabras de ánimo, palabras. Vamos a ver qué pasa. Hoy tenemos el caso de la muerte de Absalón y cómo habla David. Eso está en el capítulo 18 de Segunda Samuel. Son varios versículos los que se toman allí de capítulo 18 de Segunda Samuel. Dice así, Absalón fue a dar en un destacamento de David. Iba montado en un mulo y al meterse el mulo bajo el ramaje de una encina copuda, se le enganchó a Absalón la cabeza en la encina y quedó colgando entre el cielo y la tierra mientras el mulo que él cabalgaba escapó. Lo vio uno y avisó a Joab. Acabo de ver a Absalón colgado de una encina. Agarró Joab tres benablos y se lo clavó en el corazón a Absalón. David estaba sentado entre las dos puertas. El centinela subió al mirador de encima de la puerta sobre la muralla, levantó la vista y miró un hombre que venía corriendo solo. El centinela gritó y avisó al rey. El rey dijo, retírate, espera ahí. Se retiró y esperó allí. Y en aquel momento llegó el etíope y dijo, Eureka majestad, el señor te ha hecho hoy justicia de los que se habían revelado contra ti. El rey le preguntó, ¿está bien mi hijo Absalón? Respondió el etíope, acaben con él los enemigos de vuestra majestad y cuando se revelen contra ti. Entonces el rey se estremeció, subió al mirador de encima de la puerta y se echó a llorar diciendo mientras subía, Hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío Absalón, ojalá hubiera muerto yo en vez de ti. Absalón, hijo mío, hijo mío. A Joab le avisaron, el rey está llorando y lamentándose por Absalón. Así, la victoria de aquel día fue el duelo para el ejército, porque los soldados oyeron decir que el rey estaba muy afligido por la muerte de su hijo. Y el ejército entró aquel día en la ciudad a escondidas, como se esconden los soldados abochornados cuando han huido del combate. Palabra del señor. El texto es hermoso. Recuerden ustedes la historia. Absalón se ha revelado contra su padre. Ha intentado derrocar a su padre. Lo persiguen las tropas de David y ahora es asesinado por Joab, uno de los escuderos, uno de los generales de David. Todo el mundo esperaría un aplauso para él. Todo el mundo esperaría que el rey David aplaudiera a su ejército que lo ha defendido y que ha acabado con el enemigo. Pero no, para David es muy importante la familia. Para David es muy importante la relación filial. Pone por encima del poder, pone por encima del poder político la relación familiar. Y por eso termina llorando por la muerte de su hijo, que era un enemigo a su trono, pero era su hijo. Y de alguna manera prefiere a su hijo que la muerte de ese. Prefiere la vida de su hijo que la muerte de un enemigo. Eso nos llama la atención. Porque en nuestra sociedad hoy hemos perdido el valor de la familia. Hoy hay tantas cosas por encima de la familia. Hoy hay tantas realidades por encima de la familia. Que vale la pena que tú entiendas algo a la manera de David. Es más importante, es más valioso. Lo sublime, lo familiar que el poder político. Ojalá lo entendiéramos hoy y viviéramos con tranquilidad de esa manera. Tomemos ahora el evangelio que se nos regala en este día. Es el texto de Marcos capítulo 5, versículo 21 al versículo 41. El día de ayer leímos nosotros el relato del endemoniado de Gerasa. Vamos a ver que nos da Marcos capítulo 5, versículo 21 al versículo 41. Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo. Y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia. Mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Había una mujer. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que le apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamiento y se habían gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto cada vez peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás, entre la gente, le tocó el mano. Pensando que con solo tocarle el vestido, curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién era. La mujer se acercó asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se le echó a los pies y le confesó todo. Él le dijo Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud. Jesús, todavía estaba hablando, cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que la lloraban y se lamentaban a gritos. Jesús entró y le dijo ¿Qué llanto es este? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos. Y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña. Le cogió de la mano y le dijo Talita Cumi, que significa niña, levántate. La niña se puso en pie, inmediatamente echó a andar. Tenía 12 años. Palabra del Señor. El poder de Dios que sana. El poder de Dios que sana por su palabra y aún con suelo tocar. Mañana hablamos de este texto. Ahora te invito a que abras tu corazón. Padre, bendice con tu poder y con tu alegría nuestra vida. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Tarea, ser capaces de aprender de las experiencias del pasado. Dios te bendice.